La lista del Partido Socialista fue la más votada, pero el pacto Partido Popular URI, que firmaba la alternancia de los dos grupos en la Alcaldía, llevó a Jesús Cadena a gobernar Malpica de Tajo. Es ahora, dos años después, cuando el Popular dimite y el candidato de URI no consigue los votos necesarios debido a la abstención de la concejala de Izquierda Unida. Es así como Mario Cruz Fernández se convierte, sin esperarlo, en alcalde de su pueblo. Yo estaba de vacaciones, no tenía ninguna noticia. Con lo cual no me lo esperaba en absoluto. De aquí para adelante intentaremos colaborar con todos los grupos municipales, lo dije el día de la investidura, y lo cierto es que ahora nos coge como un poco de golpe, pero vamos a ver si somos capaces de solventar los problemas del día a día del pueblo y de intentar mejorar en lo que se pueda en las cuestiones municipales. Ahora le queda un reto complicado por delante que intentará llevar a cabo con el consenso del resto de grupos políticos y con el apoyo de las instituciones provincial y regional. Lo que intentaremos será, dentro de lo que podamos, cumplir las promesas que teníamos hechas a la gente de Malpica, que no dejaron de ser cosas sencillas, mejorar las redes de agua, mejorar en lo que se pudieran dependencias educativas, en fin, todo enfocado al bienestar del pueblo. Y para ello, pues, cuento con el apoyo de todos los grupos, o quiero contar con el apoyo de todos los grupos. Espero que sigamos teniendo el apoyo de la Junta. No entiendo o no entendería que ahora nos dejaran de prestar el apoyo porque haya sucedido un cambio de esta manera. La noticia, como no podía ser menos, también ha sorprendido a los habitantes de este pueblo toledano. ¿Va a venir este? Pues, pues, este. Que lo mejor posible y ya está. Que se porte lo mejor que pueda el hombre y para adelante y a ver qué pasa. Es que tiene que empezar otra vez del cero. Si había ya algunas propuestas hechas o preparadas para hacer, ahora eso va a cambiar. Ahora son otras propuestas diferentes. El que son de un partido, pues, el socialismo aquí es mucho más grande y votan hasta, se llevó los votos de ese. Pero no porque sean mejor alcalde que el que había, ni mucho menos. Aún sigue asumiendo que es suya la responsabilidad, convirtiéndose en el primer edil de Malpica de Tajo y envía un mensaje a sus vecinos. Que tienen las puertas abiertas para las inquietudes que tengan, exponérnoslas. Y en la medida de lo posible, dentro de la capacidad de un ayuntamiento de 2.200 habitantes, pues, intentaremos solventárselas.